La cuaresma es un tiempo de conversión, de cambiar el corazón para que se parezca cada vez más al corazón de Jesús. 3, 2, 1, comenzamos. La cuaresma es un camino que nos llevará hacia la Pascua de Jesús. El color litúrgico de la cuaresma es el morado. Comienza el miércoles de ceniza y dura 40 días. Estos 40 días simbolizan los 40 días que Jesús estuvo en el desierto después de ser cruzado en el río Jordán, antes de comenzar su vida pública. También nos recuerdan los 40 años que el pueblo de Israel estuvo caminando por el desierto hasta llegar a la tierra que Dios les había prometido. El tiempo de cuaresma concluye al llegar la semana más importante para los cristianos. En la Semana Santa somos invitados a entrar con Jesús en Jerusalén para vivir con Él su pasión, muerte y resurrección, los días grandes de la vida del cristiano. En este tiempo de cuaresma, un abrazo, yo te mando.